Bueno, todo el mundo a la pista y a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a mover manito A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a mover manito La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y la sana y en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato tonal cuando se mira al espejo A que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se bañan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a mover manito Dulce poder A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a mover manita Si no la mueves se te va a mover manita Bueno señoras y señores Vengan para que le enseñe a menear la colita Un, dos, para la izquierda Un, dos, para la derecha Un, dos, para la izquierda Un, dos, para la derecha Un, dos, con la cintura Un, dos, con la cadera Un, dos, señorita pero suave Vas a golpear a tu compañero Suavecito, dije Vamos a seguir más chévere Aunque es más suavecito, ¿sí? Ahora con el coro de la colita que dice así A ver, a ver, a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a mover manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se te va a mover manita La mueve la sirena Y el caballito de mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se bañen las penas Y se alegra el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Dulce poder Si no la mueve se te va a mover manita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se te va a mover manita Dulce poder A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se te va a mover manita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se te va a mover manita A ver, a ver A mover la colita 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 A mover la colita